Por mi voz, ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva, y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Oigan, está muy oscuro acá, necesito una luz. Buenas madrugadas, tengan compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, tu comandante insurgente Galeano. Como resulta del rapporto del Centro per i Diritti Umani Fraiba, el 2 de mayo, se reunieron en el Caracol Zapatista número 1, la Realidad, las autoridades de la Junta del Buen Gobierno Zapatista y algunos integrantes de la Organización Central Independiente de Obreros Agricoles y Campesinos Históricos, llamada COAC-H. El encuentro propone de resolver la cuestión es riguardante un vehículo zapatista trattenuto de la COAC. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Porque lo más importante para nosotros son las y los compañeros de los pueblos. Ellos son nuestra fuerza, nuestro alimento, nuestro destino. Ellos somos nosotros. Hemos visto durante estos 20 años que cuando dialogamos con esos vendepatrias, pues no sirvió para nada. Por eso nosotros como zapatistas no estamos para luchar por tomar el poder ni por elecciones, ni por las armas. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. Membri de la SIOAC-H, abitantes de la comunidad La Realidad, han atacado los edificios de la escuela y de la clínica autónoma zapatista y han dannecido el vehículo trattenido. Esto con el pretesto que los zapatistas habían sequestrado los representantes de la organización. Pero el secretario de la SIOAC-H, el profesor Roberto Álvaro Velasco, afirma de no haber estado estado bajo sequestro y de haber decidido liberamente de permanecer en el centro zapatista para resolver el problema del vehículo trattenido. En la madrugada del día primero del mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravilloso, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marco. Al Caracol arriva la notizia que 68 zapatistas diretti a la realidad eran stati vittima de una imboscata y aggrediti con armi da fuoco, macete, pali e pietre. Allora, alcuni degli zapatistas reunidos en el centro escono per prestare aiuto y son anch'essi aggrediti. José Luis Solis López, nombre de Bataglia Galeano, viene circondado de cerca 20 paramilitari que lo picchiano, lo golpean con macete y le disparan, y le disparan, para terminarlo con un golpe de gracia en la testa. La gente de la ciudad, ¿qué hacen? Más que el trabajo de ser paramilitar y ¿a quién le sirve eso? A los ricos, defendiendo a los que los explotan. Y les decimos al mal gobierno, el pueblo zapatista de la realidad jamás permitiremos que la destruyan. Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes ni caudillos, ni mesías, ni salvadores. Para luchar solo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Marcos, el personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas, lo destruimos. Por mi voz, habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Gracias. 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 Gracias.